Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traigo un nuevo video para el canal en el que esta vez voy a ir a probar unas tortas que hace días un amigo me recomendó, pero en especial me dijo que fuera a probar unas tortas que son de huitlacoche, que la verdad pues yo nunca las he probado en mi vida, nunca he visto pues como es huitlacoche así en persona, pero sí tengo la idea un poquito de lo que es, así que pues les explico, el huitlacoche es un hongo que crece en el maíz, y pues ya, es todo lo que sea, así que pues bueno, voy a ir a probarlas, voy a ir a ver qué tal, en este video les voy a platicar mi experiencia, así que pues bueno, acompáñenme. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el lugar, ya me trajeron aquí el menú, lo que voy a proceder a hacer ahorita pues es enseñarle pues otras tortas que venden aquí también, aparte de la que voy a pedir yo, bueno pues no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero pues venden pues también tortas de carne asada, tortas de carne de puerco, tortas de chilaquiles, venden varias tortas, pero la que nosotros vinimos a comer es esta, la de huitlacoche, trae frijoles negros, refritos, trae pues el huitlacoche con rajas de chile, quesillo de Oaxaca, lechuga, tomate, cebolla y aguacate en pantelera, así que pues bueno, pues ahorita les grabo ya que me la traigan, así que pues bueno, continuemos con este video. Bueno amigos, pues ya nos trajeron aquí las tortas, ya aquí está, ahí como lo pueden ver, bueno además ya les puse unas tomas también antes de esto, de pues de la torta para que la vieran ahí bien, así que pues bueno, pues voy a proceder a mostrarles un poquito de lo que trae esta torta, aunque ya se los mencioné, pero pues quiero mostrárselos. Pues a lo que veo pues trae aguacates y si viene bien reportada, lo principal es esto, esto es el huitlacoche, es lo que me acaban de decir ahorita que este es, de hecho yo pensé que eran chiles, pero no, esto es lo principal, así que pues bueno, ahorita voy a proceder ya a probarla. Bueno amigos, pues ya voy a proceder aquí a probarla. Bueno amigos, pues ya voy a proceder ya pues a terminarme la torta y ya al final les voy a explicar pues mi opinión al respecto. Bueno amigos, pues ya voy saliendo del lugar y algo que se me olvidó mencionarles es que el nombre del lugar es Tortas La República y pues se encuentra ubicado por la avenida Miguel Anemán, Playa Sur, ahí por si quieren venir las personas que son de aquí y pues bueno, ahorita les doy mi opinión. Bueno amigos, pues ya salí del lugar, ya me terminé la torta, ya ahorita lo que voy a proceder es decirles pues mi opinión, que opino al respecto, a ver que tal se me hizo la torta y así. Así que pues bueno, pues en primera pues la verdad yo no tenía mucha confianza pues acerca del sabor del huitlacoche, porque pues yo soy un poco pues medio asqueroso pues con la comida y todo en general. Pero pues no estaba tan mal, pero pues tampoco es mi favorita, yo la neta no la volvería a pedir, pero pues quizás a alguno de ustedes que está viendo este video pues a lo mejor pues les gustaría probarla, así que pues te la recomiendo. Y pues también aparte me pedí otra torta que esa tenía de todo, era pues de milanesa y muchas cosas más y esa pues sí me gustó más, esa sí es pues más de mi agrado, le sentir pues el sabor de la milanesa y todo. Y también otra cosa es que pues las tortas están pues un poquito enchilosas, no es algo negativo, al contrario pues sí les da un buen sabor, les da el toque. Así que pues bueno, pues para los que gusten ir a probar las tortas, los que están de aquí en Mazatlán, pues ya les di la dirección ahí para que vayan y pues las prueben también. Así que pues bueno, pues me voy a despedir de este video, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado muchísimo, denle muchísimos likes a este video. También compartan este video con sus amigos en sus redes sociales, tanto en Facebook e Instagram, también en WhatsApp, ¿por qué no? También pues eso me ayuda muchísimo. Si tienen alguna idea de algún otro video que quieran que haga o algún otro lugar que quieran que visite, pues déjalo en los comentarios. Así que pues bueno, eso ha sido todo, los miro para la próxima. Bye. Chau.